Bueno, lógicamente que hay dos versiones encontradas, una de estas supuestas víctimas de un accionar policial y otro, los informes policiales que difieren sustancialmente en sus versiones. Lo que le podemos decir es que me reuní con el señor Valenzuela, más allá de su condición de periodista, es un ciudadano que manifestó ser agredido por quien tiene la obligación legal de proteger su vida, de proteger sus bienes. Así que, lógicamente que se instruyeron ya a los organismos de contralor de la propia policía y hay un sumario administrativo. También está interviniendo la justicia de falta en esta cuestión. Así que, esperemos dilucidar pronto esta situación. Como decimos siempre, no hay ningún tipo de parte del Ministerio de Gobierno, ningún tipo de compromiso o tratar de ocultar mal los accionarios policiales. Al contrario, el accionar policial siempre tiene que hacerse conforme a las normas legales y quienes están a cargo de la seguridad tienen una doble responsabilidad en ese sentido como funcionarios públicos y como funcionarios de la policía de la provincia del Chaco. Así que se van a hacer todas las investigaciones de rigor y se va a esclarecer en forma inmediata. De haber, de acreditarse, ¿no es cierto?, estos apremios, estos maltratos hacia este ciudadano, se van a tomar las medidas que corresponden. En el caso, Ministro, de necesitar identificar a una persona en la vía pública, la policía, ¿cuál es la obligación que tiene? Y la obligación que tiene el ciudadano también, ¿cuál sería? No, 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 acá hay otro, no, no, se identifica lógicamente con su documento de identidad o con cualquier otra documentación que tenga en el momento. Pero acá lo que hubo, en este caso particular, eso está acreditado, hubo una mujer que llamó a horas tempranas de la madrugada, al 9.11, esa conversación está grabada, donde dice que, bueno, que en la vía pública había desórdenes y agresiones entre dos personas. A partir de esa información se dispara el accionar del 9.11, quien tomó ese llamado advierte a la patrulla más cercana, que llega al lugar y según informa esta patrulla había efectivamente una riña entre dos ciudadanos.